Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar que siempre te informas sobre los sucesos más interesantes que ocurren en torno a Venezuela y el mundo. Y hoy no será la excepción porque nos enteramos que el jeque fue utilizado por Carlos Goss para su fuga también, habría sido utilizado para transportar oro venezolano de los negocios sucios del régimen de Nicolás Maduro. Ante esta noticia no podíamos dejar de contarte todos los detalles de eso y muchas cosas más te estaremos hablando en el día de hoy. Así que quédate con nosotros y ponte cómodo que de inmediato comenzaremos. La compañía elegida para el audaz escape de Carlos Goss en Japón fue un operador charte turco cuyo avión ha ayudado con todo esto y mucho más. Dos aviones operados por una unidad de MNG Holding Co., un conglomerado con servicios de hotel, finanzas y transporte, hicieron la ruta tuertuosa desde Osaka a Estambul a Beirut que surrecticamente llevó a Goss a su país de origen. Esto, según lo relató un alto funcionario turco. Si bien aún están surgiendo detalles, la dramática exfiltración está llamando la atención sobre la compañía y el mundo privado de los vuelos charter. Y se preguntarán, ¿esto a qué se debe? Bueno, se debe a que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado aviones de MNG para enviar oro a Estambul y casualmente Reza Sarraf, un comerciante de oro que violó las sanciones de Estados Unidos contra Irán, recurrió a la compañía para administrar su avión privado. Los aviones charter brindan a los clientes una capa de privacidad. Los aviones a menudo son propiedad de un grupo, pero son operados y administrados por una compañía especializada. Aún así, los números de cola y los registros se pueden rastrear, perforando parcialmente su secreto. Y es así como el nombre de MNG ha surgido en el drama de Goss. Estoy seguro de que ahora están en las pantallas de radar de todos, dijo Michael Burton, un abogado especializado en derecho comercial internacional. MNG Jet dice que los clientes pueden hacer lo que quieran con el avión que han alquilado, siempre que no sea ilegal. Sin embargo, dijo que habían presentado una denuncia penal por los vuelos vinculados a Goss sobre lo que decía equivalía al uso ilegal de sus servicios de alquiler de aviones. De manera similar a una agencia de alquiler de autos, MNG Jet está alquilando aviones y no tiene ninguna responsabilidad por lo que los pasajeros hacen con ellos, escribió la compañía en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. De acuerdo con el Código de Aviación Internacional, ¿no es el papel, la responsabilidad y los derechos de MNG Jet preguntar sobre los motivos de los viajes o verificar el contenido del equipaje transportado por los pasajeros en los aviones? Uso ilegal de chorro. Por su parte, Turquía ha detenido a siete personas, incluidos cuatro pilotos, y está investigando el transporte de Goss. MNG tiene una importante unidad de carga que hace negocios con clientes como UPS y DHL. Esa unidad MNG Airlines sirve a Rusia, China, Kajastán, Alemania, el Reino Unido y Oriente Medio. Un afiliado más pequeño, MNG Jet, opera al menos media docena de aviones desde el aeropuerto Atatuk de Estambul. La unidad de MNG dijo que arrendó dos aviones a dos clientes diferentes, uno programado para volar de Dubái a Osaka y luego a Estambul, y otro de Estambul a Beirut. Agregó que los arriendos no parecían estar conectados y que el nombre de Goss no aparecía en ninguna documentación del vuelo. MNG no proporcionó los nombres en los arrendamientos. Según la compañía, un empleado de MNG Jet, que está siendo investigado por las autoridades turcas, admitió haber falsificado los registros. También confirmó que actuó a título individual sin el conocimiento o la autorización de la gerencia de MNG Jet, dijo la compañía. Cuando Goss abordó uno de los aviones de la compañía en Osaka, se convirtió en el último pasajero en un avión que ha sido seguido meticulosamente durante el último año por detectives aficionados. Ha realizado varios viajes desde Caracas a Estambul, transportando oro para un gobierno venezolano, ansioso por recaudar divisas, según una persona familiarizada con el asunto. Esas rutas fueron confirmadas por FlyRider24.com, con sede en Suecia. S Bombardier Global Express, número de cola Tamanaco Caracas-Tamanaco Santiago Roma, tiene asientos VIP para 13 y un alcance de 6.000 millas. A principios de la primavera hizo un viaje a Venezuela, pero aparentemente no por oro. Fue enviado de Moscú a Caracas cuando un levantamiento del 30 de abril contra Maduro provocó hablar de una fuga rápida. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el plan era transportar a Maduro a un lugar seguro en Cuba, pero que los rusos lo persuadieron para que se quedara. Maduro nunca se fue y llamó a la declaración de Pompeo locura. Varias semanas después, el mismo avión transportó a funcionarios venezolanos a Oslo para conversar con los líderes de la oposición. Según una persona familiarizada con el asunto, el gobierno le dio al avión una designación especial que le permite evitar las aduanas y la seguridad en el aeropuerto de Caracas, dijo la persona. La compañía es una esquina de un imperio comercial fundado por Mehmen Nasik Gunal, un ingeniero civil nacido en Turquía, desde una empresa de construcción que comenzó en la década de 1970. Gunal se ha expandido por todo el Medio Oriente y ahora emplea a más de 20.000 personas. También controla Avesoro Holding, una empresa con sede en las islas del canal, con minas de oro en Liberia y Burkina Faso. Gunal también parece tener un punto débil para Rusia. Su conglomerado construyó un complejo costero turco de 874 habitaciones llamado Palacio Asteria Kremlin, una réplica en forma de cúpula de cebolla del original de Moscú, con piscinas en lugar de la Plaza Roca. Le ha ido bien en la era Erdogan y es parte de un consorcio que está construyendo un nuevo aeropuerto en Estambul. Él y un hijo están tomando la empresa en las islas del canal, que ahora cotiza en Toronto y Londres en privado este mes. Fue un competidor de MNG el que provocó un incidente que involucró una carga de oro hace siete años. En una brumosa noche vieja de 2012, los funcionarios de aduanas turco abordaron un Airbus A330 en Estambul. Encontraron una tonelada y media de oro no declarado. El avión fue operado por UALS East Airline, con sede en Turquía. Las llamadas a UALS East esta semana no fueron respondidas. El comerciante de oro, condenado Sarraf, dijo más tarde que el envío era parte de un amplio esquema para canalizar miles de millones de dólares a Irán para envíos de petróleo, en violación de las sanciones de Estados Unidos. Las autoridades turcas confiscaron su propio avión privado en un hangar de MNG y se llevaron sus bienes. Como el destino lo tendría cuando Goh se aterrizó en Estambul para el tramo final de su viaje a Beirut, abordó el antiguo avión de Sarraf, ese Bombardier Challenger 300 que vuela bajo el número de cola Tamanaco, Caracas, Roma, Zulia, América, todavía es operado por MNG. Así que con esta noticia se podría haber revelado una nueva red de corruptos que actúan a favor del régimen. Por cierto, y ahora que estamos hablando de equipos aéreos, la presidencia interina de Venezuela designada por la Asamblea Nacional aprovechó este viernes la reciente operación con el dron que realizó Estados Unidos en Irak, donde apareció el general iraní Coacen Soleyni para recordar que estos grupos violentos son la principal amenaza para la paz y seguridad del mundo. Asimismo reiteraron los vínculos existentes entre el gobierno de Nicolás Maduro y estos grupos de Oriente Medio. En Venezuela vemos como Nicolás Maduro alberga organizaciones y grupos violentos que desde nuestro país atentan contra la estabilidad democrática e institucional de diversos países, precisó un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional. La misiva explica que Soleyni encabezó una estructura criminal en Irán que por años causó dolor a su pueblo y desestabilizó al Medio Oriente. Asimismo se destaca que fue el Maduro cuando fungía como canciller de Hugo Sabes quien firmó los primeros acuerdos con Soleyni, permitiendo que sus fuerzas CUT incorporaran sus bancos sancionados y sus empresas en Venezuela, facilitando las operaciones ilegales de tráfico de sustancias ilícitas y desestabilización a través de los recursos de los venezolanos. Por último, se instó a los gobiernos democráticos a permanecer unidos ante el flagelo del terrorismo, recordando que en Venezuela se lucha contra una dictadura que lo patrocina y lo promueve. Más tarde, a través de un video que colgó en su cuenta de Twitter en la red social, el presidente interino Juan Guaidó también admitió que se requiere corregir y rectificar las estrategias, los métodos y las tácticas, así como sumar y redoblar esfuerzos para conseguir los objetivos que se propuso al asumir el cargo, como son el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Añadió que durante este 2020 se requiere trabajar aún más duro para lograr las metas que se han planteado. Nos toca ser fieles y firmes ante el objetivo, si se puede y depende de todos juntos lograrlo. Vayamos con esperanza y fuerza a este 2020, señaló el también presidente del Parlamento, quien aspira a ser reelegido en este cargo el domingo 5 de enero. Asimismo mostró su agradecimiento al apoyo nacional e internacional que recibió desde que se juramentó como presidente interino el 23 de enero de 2019. Agregó que dependerá de nosotros lo que dirán los libros de la historia de Venezuela sobre este año y lo que nuestros hijos leerán. Y con este mensaje tajante del presidente interino Juan Guaidó, te decimos adiós por el día de hoy. No dejes de compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales.